Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. Es sabida la importancia que tiene el conocer nuestra historia, hacer un balance entre el camino recorrido, sobre todo para ver dónde estamos parados y, mucho más importante, para ver hacia dónde nos dirigimos. Es por eso que agradecemos la compañía de la doctora María Guadalupe Mendoza Ramírez. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ella es especialista en la historia de la educación y actualmente nos viene a platicar sobre la visión del maestro, tanto en la historia como en la visión actual. Doctora, el momento que está viviendo la educación en México es de muchos cambios. Sin embargo, es un tema que está en boca de todos y pocos son los que se meten a fondo para ellos. ¿Por qué sería importante conocer la historia de la educación para el buen manejo de estos temas actuales? Bien, el campo de la historia de la educación ya es un campo muy consolidado en la investigación. No es un campo reciente. Creo que tanto en las licenciaturas en educación como en otras es importante reconocer que este campo aproximadamente desde los años 70 ha venido documentando cuáles son esas prácticas, discursos, acciones, intenciones de la educación en México. Es un campo no solamente consolidado sino que abre nuevas vetas, nuevas versiones sobre esta historia porque ya no es una historia memorística, positivista, es una historia sobre todo social. Es una historia de la educación desde un enfoque social y cultural. Por eso es tan rico. En estas vertientes se han abierto muchas líneas de investigación. Hay quienes están trabajando, por ejemplo, los campos de profesionalización de los docentes, su participación en ámbitos de producción y de elaboración y divulgación del conocimiento, la función de los maestros que han tenido, por ejemplo, en las academias de historia, y en las academias de ciencias, pero sobre todo ha sido una línea de investigación dentro de la historia que nos posibilita ver más allá del simple hecho que se nos ha repetido constantemente que es que el maestro es un mero instrumentador del currículum. Eso lo es hoy, pero no lo fue antes. Entonces la historia de la educación y en particular de la función del docente nos permite hacer un largo recorrido, yo diría que las investigaciones en historia de la educación han documentado mucho, por ejemplo, el periodo del siglo XIX, que en particular la última mitad del siglo y no se diga el siglo XX. Y entonces estamos ante una posibilidad de documentar la función del docente en distintos momentos educativos. Uno de los que a mí ahorita más me interesa es la función del docente en las reformas. Pero estas reformas no son solamente reformas educativas, son reformas más profundas donde se debate ampliamente la acción, la acción educativa y en ese momento también se hace un, se hace un imaginario, se construye un discurso y se orienta a una práctica sobre para dónde va el maestro. En México, como a nivel mundial, la visión del maestro ha tenido muchos cambios. En México en particular tenemos dos momentos que sirven para contrastar dos visiones diferentes. Uno es el proyecto educativo socialista y el otro el de unidad nacional. ¿Cómo se veía el maestro en el proyecto de educación socialista, por ejemplo? En este proyecto de educación socialista, la educación es una educación liberadora. Es una educación donde se busca sobre todo el cambio. Al ser una educación liberadora humanista y sobre todo vinculada a esta nueva discusión sobre el papel de todos los agentes sociales en ella, no solo el maestro, se discute el papel de los alumnos, el papel de los padres, el papel de la comunidad. Entonces, es un momento donde se plantea que para poder cambiar en esta sociedad y poder desaparecer una sociedad originalmente desigual, el lema de la educación socialista es por una sociedad sin clases, la educación entonces adquiere un papel preponderante. Y el maestro es un agente de cambio. Al ser un agente de cambio, está entonces inmerso en una gran gama, no solamente de acciones, sino de posibilidades. Esas posibilidades le abren tanto el campo de la acción en las comunidades, como el campo de la acción en la vinculación de la escuela con otros proyectos educativos. Y en particular, creo que una de las hipótesis que yo tengo es que se construye el maestro común intelectual de la educación. ¿Por qué intelectual? Porque él forma parte de esta propuesta. ¿Para dónde se modifican los programas de estudio, tanto de primaria como de secundaria? Para dónde se participen las academias, particularmente yo he documentado las academias de historia. ¿Cómo ser un agente para elaborar libros de texto? ¿Cómo involucrarse en actividades extraescolares, organización de asambleas, organización de encuentros, salidas para que el alumno conozca nuevos horizontes, utilizar la enseñanza, por ejemplo, que es lo que yo más he trabajado, de la enseñanza de la historia, para crear un sujeto que se vincule con su pasado, pero a partir de reconocer también para qué le sirve la historia.